Por lo tanto se ayude y en mi me deja y yo me da la frase y yo la quina que me da la quina y en mi quina nocturno a las cartas vacunas y en mi me diez y yo la quina siempre me traigo que siempre me traigo que yo trabajo que yo me traigo por las noches Entonces, dice, ¿Qué parece? Soñar a ese sorbino. O sea, ¿Qué es lo que hay que hacer? O para el pintal en el sueño. O para el pintal en el sueño. ¿Qué es? Alguna vez se conoce. O tengo una vez a mis amigos bailando. ¿Qué es lo que hay que hacer? A la vez, a lo que hay que hacer es que están en una vida y vamos a imaginar lo que hay que hacer. Piense, pero que se va a marcar 53. ¿Pero qué? No, no, no. ¿Qué es lo que se llama? No, ¿qué es lo que se llama? 53, 53, 53. Ay, ya, oye, como jaja, 53, ¿sabes? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah, las cuentas se me ha dado la setia, jaja. Tengo cada domingo lo que yo le hago, es algo que se me ocurra. Ahora, si no hay tu amigo, te oí la, la paí porque hago un peor ayuda, oíla, el santoñemón de las cosas, es una pesa pero a todas las personas. Y yo sé que te hago la setia. Eh, mira, yo voy a dar toda la isteña que hay que ir con la dejas. ...ojo mío mi hombre que, la, pendejo el domingo y yo ya no sabía que era una... ...de afraidís, o un juego de horas, y no era nada que destruyeron. Yo no sabía que era una granada que era una granada que estaba hecho, y... ...está que vivía todo la vida de tu casa. No, 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 no. algunos pensaron que jodan de llave de uré perdón la... ya que esa huevón de igualdad que ayer el fin te eñes un amor hasta el enónde te fijaron eñes un amor 8 pa de nuestros a 12 con Dios ¡Pareallá! porque está más tranquilo eje acungo en no pa ayer y yo ve a ojo ya po eñes un amor 8 pa de nuestros los dos con Dios a perellí o buenájol a cuándo son pero pensé y lo cosero 6 6 8 8 9 12 12 12 13 14 15 15 15 16 15 16 17 18 20 21 20